A'ight. Es un plebe de naranjo Con huarachis va volando un rato, su guitarra sonando No se aguanta la risa cuando mira todo lo que ha publicado Es un hombre reservado, si lo ven anda rolando un gallo Siempre lo ven calmado, el estrés lo libera en el humo que deja a cada lado Es que le gusta andar tomando, no le importa donde ni cuando Música en vivo ya se alborotó Aunque tiene muchos amigos, no todos son tan atrevidos Si se jalan chingón, pero si no, al rato no entienden diciendo que el compa es mamón Música Es un hippie día de veras, piel marcada, barbaridad Negra y chino, a veces viste fino Aunque prefiere andar por los montes pa' inspirarse en el camino Es un hombre reservado, si lo ven anda rolando un gallo Siempre lo ven calmado, el estrés lo libera en el humo que deja a cada lado Es que le gusta andar tomando, no le importa donde ni cuando Música en vivo ya se alborotó Aunque tiene muchos amigos, no todos son tan atrevidos Si se jalan chingón, pero si no Al rato no entienden diciendo que el compa es mamón Al rato no entienden diciendo que el compa es mamón No entienden diciendo que el compa es mamón Música